Géminis, las cartas dicen la justicia, hay cosas que tú no tienes claras en torno al amor y estás pidiendo en este momento que te respeten, que llegue una persona o quien esté a tu lado, que de verdad sea justo en la manera de tratarte y en la manera en la que se están comunicando. Me dicen las cartas también, si tú mantienes el equilibrio, apartas un momento de la rutina y le dices a esa persona cinco minutos para hablar en calma y te comportas así, fíjate que te va a dar resultado, pero sobre todo hacer un ritual allí cerca de un árbol donde quemes papeles diciendo lo que quieras, despegar, limpiar o depurar en los temas de amor si eres Geminiano. Por otro lado, me dicen las cartas, traten lo posible de reconectarte otra vez con hacer las cosas que te gustan y amas hacer, porque eso va a dar resultado. Es momento de darle un toque de diversión a tu lugar de trabajo y puedes trabajar con aromas como la cereza y la fresa para subir la vibra porque te gusta mucho lo que haces, pero debes conectarte con la pasión laboriosa o la pasión de la rutina diaria que la estás perdiendo quizás por cansancio o porque te sientes desmotivado. Los temas del amor para Geminis son buenísimos, pero sobre todo trabajar con el amor propio. Ya sabes que el aliado, un aroma como la cereza para reconectarte.